Allá en el estudio, Ceci y Carolina, aquí estamos en la Secretaría de Derechos Humanos donde un grupo de empleados están solicitando que regrese el ex viceministro aunque tenemos información que no le habrían recibido la renuncia a Guido Eguigure Este grupo de empleados están solicitando que salga la ministra Natalie Roque para que pueda reincorporarse Guido Eguigure y por ello han tomado desde tempranas horas de la mañana la Secretaría de Derechos Humanos exigiendo que también no haya irrespeto a los trabajadores ni hostigamiento de parte de las autoridades de esta secretaría ¿Cuál es su nombre? Usted es empleado también de esta secretaría Es que aquí no es un colectivo, somos empleados de la institución Y como empleados vamos a resolver esto, aquí no llamamos colectivo ni eso Somos empleados los que nos han violentado los derechos ¿Cuál es su nombre? José Vázquez Don José, ¿cuáles son los atropellamientos que ustedes están denunciando en esta mañana aquí en HCH? Bueno, aquí muchos compañeros se han ido llorando porque aquí tienen mandos intermedios mandan mandos intermedios no directos, la ministra nos da órdenes directas o sea, directas tienen mandos intermedios que empiezan a acosar al trabajador acosarlo, acosarlo, acosarlo y acusarlo de varias cosas a reprimirlo entonces el individuo sale corriendo ¿A quienes ustedes están defendiendo tienen la certeza de que son empleados que están cumpliendo con sus... con sus labores y también con sus responsabilidades? ¿Son empleados responsables? ¿Ustedes lo han verificado? ¿Y cuántos son los que han despedido? O sea, todos los empleados que vemos aquí en la Secretaría somos responsables y por eso la Secretaría tiene, si usted ve el puntaje que tiene, es de 82.3 porque nosotros lo hemos hecho porque los hemos esforzado en esta Secretaría entrar 6 de la mañana y salir 10, 11 de la noche entonces no es posible que hemos levantado y que queremos levantar la refundación y que desde arriba nos estén acosando Que regrese Guido de Vigure y que se vaya Natalí Roque, lo que quieren Exacto, es lo que queremos y sus achichincles pues o sea, su gente que tiene ahí intermedia que nos está jodiendo la vida ¿Ya denunciaron ante el CONADE? Bueno, la verdad que esta institución tiene un montón de denuncias ante el CONADE tiene más de 70 y pico Bueno, muy bien compañeros esta es la información que se da a esta hora de la mañana desde la Secretaría de Derechos Humanos donde los portones están cerrados no habrá ingreso para los trabajadores que tendrían que venir en horas de la mañana a este lugar y hoy no van a trabajar entonces Pues no, vamos a estar tomados vamos a estar tomados les invitamos a los empleados que se unan a nosotros pues porque esto hoy puede ser hoy puede ser hoy puede ser uno mañana pueden ser ellos entonces invitamos a los empleados que se vengan y esta toma es una es algo para nosotros mismos porque ya no aguantamos los atropellos ¿Su nombre? Mi nombre es José Zacarías Báquis Bueno, con esta información nosotros regresamos a los estudios de HCH Televisión Digital muchas gracias compañeros ¡Gracias!